hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión un vídeo relacionado con transformers y ahora a continuación les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de transformers legacy core class sky warp y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno bueno ahí me resultó bueno acá pueden ver esta imagen de este skyward podemos ver que podemos ver que está alzando con su mano su arma que es una un taladro de energón precisamente y bueno y acá podemos verlo bueno acá podemos verlo con también haciendo una pose batalla y podemos ver que tiene esta misma hacha que tenía el taladro de energón ya antes mencionado bueno ya capo moverlo en primer plano bueno ya capo moverlo en su modo alterno el cual es un avión de combate bueno ya capo moverlo también en su modo alterno pero colocándole la misma arma ya antes mencionada y bueno ya capo mover también colocada la misma la misma hacha y promover que también tiene una simulación de disparo bueno ya capo moverlo en un comparativo con otros skyward en este caso de la línea creo masterpiece bueno ya capo moverlo encima de este otro skyward masterpiece bueno ya capo moverlo bueno con la misma hacha y promover que tiene una simulación de disparo y un sable de energón que tres armas combinadas precisamente bueno ya capo moverlo en un comparativo tamaño en modo robot con starscream de de también core class de legacy bueno y acá un comparativo entre estas dos figuras en sus modos alternos bueno ya capo moverlo en unos comparativos junto con sun wave megatron y starscream bueno y acá podemos moverlo junto a bueno acá junto a hot rod y junto a este de séptico que no me acuerdo cómo se llamaba exactamente bueno y acá podemos verlo en un comparativo si no me equivoco creo que con skyward o de no sé si de masterpiece o de alguna serie de word for cybertron y bueno ya capo mover ambos skyward mirándose a la cara y además en comparativo tamaño bueno ya capo moverlo con su arma con su arma ya antes mencionada y con una simulación de disparo y bueno y acá podemos ver que está luchando contra hot rod precisamente y bueno y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido adiós camifuera chao ya